Gobierno y Celestino Córdoba logran acuerdo para que el Machi deponga su huelga de hambre que cumplía 107 días. Después de recuperar su estado de salud, se autorizó una visita a su rehue durante un máximo de 30 horas. El documento de ocho compromisos también incluye la implementación de módulos especiales para pueblos originarios en algunas cárceles. Desde distintos sectores políticos valoraron este acuerdo. Así creemos que se construyen los países, a veces por el camino largo del diálogo, pero que es el único que finalmente da fruto. Queremos que en Chile y especialmente en la Araucanía podamos todos vivir en paz. Efecto COVID-19, la actividad económica cayó un 14,1% en el segundo trimestre del año. Es el peor resultado desde la década del 80. El Banco Central informó que las actividades más afectadas son servicios personales, comercio, transporte, construcción, restaurantes, hoteles, industria manufacturera y servicios empresariales. La minería fue la única industria con números positivos. Exclusivo de 24 horas, las declaraciones de la madre de Ámbar a la policía y los informes de la brigada de homicidios que ponen en duda su inocencia. Las conclusiones de la brigada de homicidios apuntan a un posible encumplimiento de su pareja después del crimen que conmocionó al país. Sonríe Antonio Conte, Alexis continúa recuperándose pero podría estar en la final de la Europa League con el Inter ante el Sevilla. Mientras Arturo Vidal parece tener los días cortados en Barcelona ante la llegada de Ronald Koeman. ¿Por qué? Te lo cuento en 24 Horas Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenido a las noticias. Luego de 107 días, Celestino Córdoba decidió deponer su huelga de hambre. Esto tras llegar a un acuerdo con el gobierno. Un peruizo de 30 horas para visitar su rehue fue el punto central del compromiso firmado con las autoridades. Acabo de terminar una conversación con el machi Celestino Córdoba, quien me ha manifestado que ha aprobado la propuesta que ha hecho el gobierno para resolver esta situación y así deponer la huelga de hambre. Tuvieron que pasar 107 días para que Celestino Córdoba Tránsito depusiera su huelga de hambre. Medida de presión que el condenado por el crimen del matrimonio Luxinger-Macay incluso amenazó con radicalizar a través de un ayuno seco. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Y el diálogo entre los representantes del machi y el gobierno terminó con un acuerdo que puso fin a la huelga de hambre de Celestino Córdoba. Y que demuestra que quizás en las situaciones más complejas y difíciles siempre el diálogo es el mejor camino. Siempre el diálogo prefiere a la violencia, al conflicto y al enfrentamiento. Un acuerdo que consta de ocho puntos. En lo principal, cuando Celestino Córdoba se recupere físicamente de su prolongada huelga de hambre, Gendarmería concederá un permiso de 30 horas para que el machi pueda visitar su regüe. Todo esto sujeta a las condiciones impuestas por la autoridad sanitaria, el corolario de intensas negociaciones que contaron con la participación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Colegio Médico y el Alto Comisionado de Naciones Unidas. No solamente condenamos la violencia, sino que llamamos con los hechos, con este testimonio, que es posible que en Arauco y en la Araucanía, las distintas partes, se junten y conversen y lleguen a acuerdos. Esperemos que se van a cumplir tal como se firmaron los acuerdos y nosotros vamos a velar para que así sea. Fin de la huelga de hambre de Celestino Córdoba. Determinación que no dejó indiferente a la familia Luxinger-Makay. Lo que nos interesa como familia es que esto termine rápido, en el sentido de que la prioridad se centra en lo que es más importante, creo yo, que las organizaciones, el gobierno, estén trabajando más porque se retorne al orden. Nosotros en la Araucanía seguimos siendo sujetos de atentados, siendo sujetos de amenazas, siendo sujetos de usurpaciones, siendo sujetos de violencia. Un acuerdo que se firmó el mismo día que la Corte Suprema autorizó el traslado de nueve comuneros en huelga de hambre al Hospital Intercultural. Ahí recibirán tratamiento médico para proteger su salud e integridad física. Un tema que fue comentado por el Presidente de la República horas antes de lograr el acuerdo. Cuando hay problemas difíciles, encrucijadas, complejas, es bueno recurrir a los principios. Y aquí nosotros estamos aplicando dos principios. Primero, proteger la vida de todos y cada uno de nuestros compatriotas. Y segundo, respetar el Estado de Derecho y el principio de igualdad ante la ley. Acuerdo que puso fin a 107 días de ayuno de Celestino Córdoba. Ahora el foco se concentra en los demás presos mapuche que todavía se mantienen en huelga de hambre. En prisión preventiva, pero internado en una clínica psiquiátrica privada, así quedó Hernán Calderón Argandoña. Este martes fue formalizado por el delito de parricidio frustrado contra su padre. Según su defensa, nunca tuvo la intención de matarlo, solo lesionarlo, porque supuestamente abusó sexualmente de su polola. En este contexto de una relación violenta que mantiene con su padre. ¿Cuál fue el motivo que llevó a mi representado a pelear con el señor Hernán? No es un niño, es un hombre de 23 años. Que tuvo la falta de valor de atacar a su padre de más de 60, además con un arma blanca. Historia de violencia intrafamiliar de una de las familias más mediáticas que salió a la luz pública el 11 de agosto. Así. Atención, con la siguiente información estaría prófugo el hijo de Raquel Argandoña. Esto tras una denuncia interpuesta por su propio padre. Tras este encuentro, entonces el joven le habría proporcionado diferentes cortes a su padre en su mano y antebrazos. Por seis días se evadió a la justicia, que concluyó de esta forma. Hernán Calderón Argandoña se internó en una clínica psiquiátrica. Más tarde fue trasladado al centro de justicia para enfrentar los cargos de parricidio frustrado en contra de su padre, Hernán Calderón Salinas, de 67 años. Así se presentó en la audiencia. ¿Qué edad tiene? 23 años. ¿A qué se dedica? Soy estudiante de 5 años de derecho. Así lo describió el abogado de su padre. Se trata de una persona que ha tenido un evidente descontrol de impulso para con terceros, sin importarle las edad, los géneros y ni siquiera los vínculos de parentesco. Descontrol de impulso que según la fiscalía lo habría llevado a atacar en dos oportunidades a su padre, Hernán Calderón. El día 5 de junio del año 2020, extrajo de sus ropas un arma de fuego tipo pistola, la cual apoyó sobre el pecho de su padre, diciéndole, comillas, te voy a pegar un balazo y te voy a matar. Al día siguiente, Hernán Calderón, hijo, vuelve a la casa de su padre, destrozando parte del lugar y enfrentándose a golpes. Situaciones que nunca se denunciaron hasta el 11 de agosto. Enfrentó a su padre diciéndole, comillas, te voy a matar, cierre comillas, comenzando a golpearlo con los puños y extrayendo de sus ropas un cuchillo tipo corvo, con el cual agredió en reiteradas ocasiones a su padre. Lo que vino después ya es conocido. El abogado Hernán Calderón terminó internado en la clínica alemana y presentando una querella por el delito de parricidio frustrado, hechos por los cuales se formalizó al joven de 23 años, además de tenencia ilegal de armas de fuego y cerca de 400 municiones. Audiencia que duró más de tres horas y donde la fiscalía dio a conocer parte de la personalidad y el perfil del imputado, uno que divulga cada paso que da. Damos cuenta de que aquí existe un ánimo frío. Inmediatamente después de apuñalar a su padre, sonríe, se toma una selfie y la envía por WhatsApp. Pero Hernán Calderón Argandoña se defiende de la acusación de parricidio frustrado con su abogado, quien asegura que no tenía la intención de matarlo, solo de causarle daño por estas razones. La reacción del hijo cuando entiende que el padre había acosado sexualmente a su polola, ir a enfrentar al padre y por qué el 11 ya lo golpea mal decidido y le causa esa lesión. Porque el 11, ella le cuenta todos y cada uno de los episodios abusivos. Esa denuncia está en investigación por el Ministerio Público, pero ese hecho nada justifica la reacción del imputado, por lo que el tribunal considera que es un peligro para la sociedad. En consecuencia, determinó su prisión preventiva. Su abogado pidió que fuera internado en la clínica psiquiátrica a los cedros de la reina. Tiene un problema, un problema en control de impulso según su psiquiatra, un problema de inmadurez, ¿cierto? No supo cómo enfrentar este conflicto que asumió cuando descubrió los hechos acometidos por el padre en contra de su novia. ¿Por qué el Estado tiene que desplegar fuera de su recurso ordinario un carro a gendarmería para custodiarlo en una clínica privada? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace que el señor Hernán Calderón Argandoña sea distinto de Juan Pérez Soto? Ninguna. Aún así, el tribunal determinó que Hernán Calderón Argandoña no cumplirá por ahora la prisión preventiva al interior de un recinto carcelario, sino que la clínica de donde Carabineros lo tuvo que sacar para llevarlo frente a la justicia. Y tras cinco meses sin atender al público, hoy fue la reapertura del Costanera Center. Para no repetir imágenes como las vivías en otras jornadas, el mall abrió solo de manera parcial. De hecho, tan solo 10 tiendas estaban operativas. La idea es recibiendo al público de manera gradual bajo estrictas medidas sanitarias. Es uno de los símbolos del retail en Chile, un ícono del comercio, el mall más grande del país. Hoy el Costanera Center abrió sus puertas después de 150 días sin funcionar. La expectativa por comprar, incluso por simplemente pasear, era alta, pero solo algunas tiendas comenzaron a funcionar este martes y varios clientes confesaron estar decepcionados. Yo vine porque necesito cosas puntuales. No sé, lo básico que no he podido comprar en cinco o seis meses y está todo cerrado. La verdad es que hoy nos vamos. No hay nada abierto. La gente hay que consumir y hay que volver a tener el comercio abierto y el encierro también gradualmente hay que disminuir, si no, la gente vuelve loca en la casa. La verdad está todo cerrado. Ni siquiera sé por qué abrieron el mall. Pero tuvieron que haber dicho el perro, yo no estaba abierto porque en la ley ya está todo cerrado. Algo parecido le pasó a Freddy. Conseguir un regalo para su madre era el único motivo que lo hizo venir hasta el mall, pero no lo logró. Supe que en la mañana estaba abierto el Costanera Center, pero el problema es que hay como súper pocas tiendas abiertas. No, no encontré el regalo. Me voy a tener que ir para la casa. Solo 10 tiendas, además del supermercado y farmacias, abrieron hoy al público. Y para hacerlo debían cumplir una serie de estrictas medidas sanitarias. Cámaras para medir la temperatura, alcohol gel, señal ética que indica en qué orientación se debe caminar para así mantener la distancia. Todo para que no se produzca ningún tipo de aglomeración. Considerando los accesos principales del mall, algunos se van a encontrar que son unidireccionales, otros bidireccionales con barreras para marcar y diferenciar los flujos. Hemos eliminado todas las zonas de descanso. La idea es que los clientes puedan ir solo por compras puntuales, no extenderse largos vitrineos por el mall. Por eso también el aforo es limitado, incluso más reducido del que permite la ley. 3.522 clientes pueden entrar a la vez. Acá las multas pueden ser muy caras. Acá solamente puede venir a trabajar personas que ya viven en zonas que ya están en fase 2. Y la gente que viene a comprar, pueden venir de fase 1, pero solamente a la farmacia, al banco y al supermercado. Y vamos a estar fiscalizando a los trabajadores, a los dueños de las tiendas, vamos a estar fiscalizando también a la gente que viene a comprar. Las tiendas abiertas también han limitado la cantidad de clientes que atenderán simultáneamente. Y aunque las grandes tiendas por ahora no están funcionando, se espera que durante los próximos 10 días, ya el 30% del centro comercial esté operativo. Para eso varios locatarios se están preparando. Una apertura que era ansiada para muchos trabajadores. Harto miedo por el tema de mi familia y todo. Pero claro, igual sirve como por una ayuda monetaria. Los trabajadores que quieran presentar denuncias porque consideren que sus derechos no están siendo respetados, pueden acceder a los distintos canales, tanto de la inspección del trabajo como de las herenías de salud. Gradualmente, este ícono del retail irá sumando más áreas para el público. La próxima semana, de hecho, se abrirá el patio de comidas, pero solo estará disponible para llevar o atender la demanda del delivery. Y después de meses de cuarentena, los niños, niñas y adolescentes pudieron salir finalmente a la calle por 90 minutos. Un permiso que debutó este día martes para las comunas que están todavía con confinamiento. Se podrá solicitar los días martes, miércoles y viernes. ¿Cómo funciona? Se lo explicamos en el siguiente informe. Yo estaba más contento en realidad que... Voy a salir a andar en bici. Lo más feliz que me sentí en este momento es jugar. ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Andar en bicicleta. Fueron meses de encierro. Las pantallas, las redes sociales, los juegos de casa ayudaron por un tiempo, pero les hacía falta algo. El otro día voy a salir a tratar con mi mamá, andar en bicicleta, jugar, varias cosas. ¿Al tiempo para todo? Sí. Desde este martes, por primera vez en pandemia, niños y jóvenes de comunas aún en cuarentena tendrán permiso para salir y disfrutar al aire libre. Y ellos lo aprovecharon. Para los niños, súper bien. Sí, tanto tiempo encerrados, salen a distraerse, me encuentro bien. El permiso está disponible en comisaría virtual y se puede acceder tras cumplir dos semanas de confinamiento. En el caso de niños menores de 14 años, deberá solicitarlo un adulto o tutor, quien los acompañará. Quienes tengan entre 14 y 18 podrán hacerlo directamente. Podrá usarse martes, miércoles y viernes, entre las 10.30 y 12 del día o entre 16.30 y 18 horas. Durará 90 minutos y solo se permitirá un desplazamiento de máximo un kilómetro a la redonda desde el domicilio. ¿Hace cuánto tiempo no salía? Como hace tres meses. ¿Qué te parece ahora poder salir? Es muy entretenido, la verdad. Me gusta mucho salir. Pues a ver, pensando en salir, ir a la cancha, jugar básquet, de eso. Y bueno, ahorita viene mi cumpleaños también y pues también hacer una fiesta y más nada, yo nací. Mala noticia para él porque no estarán permitidas fiestas ni reuniones. Solo esparcimiento y paseos al aire libre. Este permiso no es para ir de compras, no es un permiso para ir a visitar amigos. Es un permiso para que las personas, los niños, los adolescentes salgan al aire libre y tengan un lugar de esparcimiento. Esperamos que estas salidas paulatinas vengan a reforzar lo que ya nosotros como Instituto Nacional de la Juventud hemos visto, que es un alto grado de conciencia de los jóvenes acerca de lo que les pueda pasar a ellos, tanto como también a sus familias. La idea es habituarse a una nueva forma de compartir, siempre con autocuidado, y ellas lo tienen claro. ¿Cuál es la única condición para poder salir? Salir con mascarilla y no acercarse a las personas. Mantener un método de distancia y usar alcohol. Y además las autoridades recomiendan evitar el uso de juegos en espacios públicos. La única forma, dicen los expertos, de que esta mayor libertad no se convierta en un factor de riesgo. No abrazarse, no saludarse, si no sea solamente de ola, si se sientan en un banco, después limpiarse sus manos con el Jorge. Salidas que están separadas de los horarios de los mayores de 75 años. La idea es cuidar la salud mental de los niños y niñas y también la vida de los adultos mayores. Y es muy importante porque ellos pueden contagiarse y pueden no manifestar síntomas. Pueden manifestar síntomas que van a ser leves, pero lo más importante es que se contagien o manifiesten síntomas y contagien a adultos mayores o a personas que tienen enfermedades crónicas. Una especie de respiro en pandemia, hasta que sus comunas salgan de confinamiento y puedan desplazarse libremente, pero siempre respetando las medidas sanitarias por el coronavirus que sigue dejando lecciones y desafíos para los chilenos. ¡Chao! ¿Se debe postergar el plebiscito por condiciones sanitarias? El debate se encendió nuevamente en el Congreso luego que un miembro de la oposición se abriera a esta posibilidad generando críticas desde su sector. El ministro del Interior aseguró que la tarea es realizarlo el 25 de octubre, pero dijo que a mediados de septiembre se puede hacer una evaluación. Mire. Primero fue el 26 de abril, luego el 25 de octubre. La pandemia obligó a la postergación del plebiscito que comienza a vivir jornadas clave, pero una pregunta ha rondado desde siempre. ¿Estarán las condiciones sanitarias para garantizar el correcto desarrollo de un proceso calificado como histórico? Si había una situación grave en materia de salud, yo no me cerraba a la posibilidad de postergar el plebiscito. ¿Por qué esta afirmación causó tantas reacciones? Porque pertenecen al primer parlamentario de la oposición que se abre a una eventual postergación. Jaime Mulet, líder del Partido Regionalista, autor del proyecto que permitió el retiro de fondos de las AFP y presidente de la Comisión Investigadora COVID-19. Problemas en la trazabilidad y un eventual aumento en el número de contagios son sus fundamentos, los que solo encontraron críticas en su sector. No lo habría esperado jamás que alguien de la oposición pudiese pensar en abrir la puerta de algo que ya está absolutamente zanjado. Me parece irresponsable, porque existen todas las condiciones para hacer el plebiscito. La fecha no es un dogma, pero a 70 días del plebiscito la responsabilidad política está en garantizar las mejores condiciones sanitarias. Rechazo total a un eventual cambio de fecha del plebiscito que según su propuesta podría realizarse junto a las primarias municipales el 29 de noviembre, algo que para el oficialismo es de sentido común. Hoy día efectivamente no están las condiciones para cambiar la fecha, pero no podemos saber que es lo que va a ocurrir más adelante. En otros países, en Europa, han habido rebrotes, no sabemos qué pueda pasar acá. Serán los técnicos, no los políticos, los que tendrán que evaluar la conveniencia o no conveniencia de que el próximo 25 de octubre se haga el plebiscito. Si lo que plantea Jaime, que es de mi región, es el camino correcto, todos estaremos en ese mismo camino. Mientras el oficialismo se abre, el gobierno mantiene la postura que el plebiscito se realice el 25 de octubre. Eso sí, de analizarse algún cambio debe ser más cercano a mediados de septiembre. La decisión se tiene que tomar más cerca del 15 de septiembre. La evolución de la pandemia nadie la conoce. Tenemos que estar muy atentos, muy alertas. Razones sanitarias que no deben ser excusa, dijo la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, que sentenció que al igual como las personas van al supermercado, pueden ir a votar. Un buen manejo actual de la pandemia nos va a permitir tener un plebiscito más seguro y con mucho más participación. Un plebiscito que en ocho días más comienza su campaña electoral. Sin embargo, parte del Partido Republicano estuvo repartiendo volantes en el sector oriente de la capital. El mensaje... Que este plebiscito no se debe realizar. Nosotros hoy día no estamos planteando ni el apruebo ni el rechazo, sino que no se haga este plebiscito que puede terminar siendo muy malo para Chile. Campaña para evitar la realización de una elección que, sin mediar alguna sorpresa, se prepara para su fecha constitucional. Y para eso es fundamental el proyecto plebiscito seguro que este miércoles podría convertirse en ley. Esta normativa otorga diversas facultades al CERVEL para que implemente diversas medidas que aseguren y garanticen la correcta realización de este proceso. Nuevamente, cientos de personas llegaron hasta la tía rica para recuperar sus artículos empeñados antes de la pandemia. Bueno, historias de quienes solicitaron esta ayuda y que hoy, gracias al dinero del 10%, lograron finalmente recuperar sus joyas. Estamos cansados ya de las 7 de la mañana. Marcelo trabajó de conserje toda la noche y terminado el turno, llegó a ubicarse a la larga fila de la tía rica. Vengo a buscar algunas joyas de la familia que están acá en el empeño. No, si es por necesidad más que nada. Y ahora la estoy sacando gracias al 10% también. Cansado y con frío como cientos de personas que tras el retiro del 10% de la AFP o por la apertura del crédito prendario, se volcaron para retirar lo que antes de la pandemia dejaron empeñado. Tengo una bolsera. ¿Y le ha costado recargarla? Mucho. Las pocas lucas. ¿Una joya que le tenga cariño? Sí, un anillo que se lo regalé a mi hija cuando se casó, pero ahora es de mi nieta. Pero tampoco lo tengo que volver a empeñar. ¿Le alcanza para rescatarlo? No. Algunos con pena y otros con resignación rescatarán lo que se pueda o lo que alcance. Marcelo ingresa en medio de estrictas medidas sanitarias. Sí, pues ya entramos. Ahora a esperar. Tuvo que empeñar las joyas de su hermana y su madre para poder celebrarle el cumpleaños a su hija. Y viniendo al trabajo, trabajé de noche. A veces el sueldo no alcanza. La historia de Marcelo se cruza con otras que entre los pasillos y ventanillas de la tía rica buscan el rescate de esas alhajas que en medio de la pandemia se hizo imposible recuperar. De Colina. Tengo 91 años. Y quería salvar mis cositas. Mi reloj, mi anillito. Una joyita que tenía. Y ese era el remate ya. Así que la salvé, menos mal. Don Manuel volverá en micro a Colina con sus 91 años a cuesta. La tía rica presta 40 mil millones de pesos al año. Y desde marzo, los intereses para el rescate están congelados y los remates también. Los remates se van a mantener suspendidos. Por lo tanto, el mensaje a los usuarios es de tranquilidad porque tenemos muchos meses más todavía seguramente con los remates suspendidos. Por fin Marcelo pasa a la ventanilla a ver si le alcanza el dinero. Un trámite que aún no finaliza. Falta que regresen a sus manos sus preciadas joyas. Mientras observa cómo otros recuperan esos artículos que empeñaron antes de la pandemia. ¿Cambió su carita cuando vio todas las joyas? Sí, nada más que son muy valiosas estas joyas, son muy valiosas. Aparte que no son mías, pero son de la hija de mi pareja y ella quiso, con el 10%, como decía anteriormente, recuperarla. Marcelo Valenzuela. De mi sobrino, esos son los aritos. Y falta el más importante, el de mi mamá, un regalito del 10%. La hice, menos mal. Ahora va a estar tranquilo, con nada acá, saliendo de las deudas y vivir una vida tranquila. Se va tranquilo. Con los 12 mil pesos que le sobraron, le comprará un regalo a su hija pendiente del Día del Niño. La tía rica es la opción para miles que no tienen derecho a crédito. Los mismos que han hecho filas desde las 5 de la mañana y que buscan rescatar esa joya familiar que en muchos casos les dio un respiro económico. Todos los chilenos queremos cambiar, modificar o perfeccionar nuestra constitución. El presidente Piñera, con esta frase, entró de lleno en el debate de la presidencia del gabinete de cara al plebiscito, asegurando que el apruebo y el rechazo han generado división en Chile Vamos. El mandatario dijo que había que centrarse en el fondo de la discusión y determinar qué constitución queremos para Chile. Comité de Protección Social, así se llama la nueva instancia creada por el gobierno para ir en apoyo de los sectores más vulnerables de la población. 20 millones de dólares será el fondo garantizado para financiar a organizaciones sociales que asistan a las personas afectadas por la pandemia. En la presentación de este plan, el presidente Piñera abordó los temas que han marcado los últimos días. Uno de ellos, la presidencia del gabinete frente al plebiscito, decisión que surgió tras el llamado de algunos sectores de Chile Vamos para que el gobierno manifieste su postura por el apruebo o el rechazo. Todos los chilenos queremos cambiar, perfeccionar, modernizar nuestra constitución. En Chile vamos los caminos, apruebo, rechazo. Nos han dividido. Pero el puerto de destino, que es la constitución que queremos para Chile, nos une. El mandatario agregó que está convencido que se busca una constitución democrática respetada y lograda en un marco de unidad. Dichos a poco más de dos meses del plebiscito del próximo 25 de octubre. Sobre la presidencia, el gobierno dejó que sus ministros manifiesten su postura por el apruebo o el rechazo cuando son consultados por los medios de comunicación. Pero quedó prohibido que promuevan alguna de las dos opciones. Espero que podamos levantar nuestra vista y no quedarnos solamente en el apruebo o en el rechazo, sino que empezar a hablar del fondo. ¿Qué constitución queremos para Chile? El marco para la presidencia del gobierno quedará escrito en un instructivo que está preparando el Ejecutivo y que será dado a conocer próximamente. El mandatario no solo se refirió al plebiscito, sino también a las imágenes registradas este lunes. Las aglomeraciones en algunos centros comerciales luego que las comunas de Santiago y Estación Central pasaran a la etapa de transición. Imágenes que graficaron el nulo respeto por las normas sanitarias y el distanciamiento físico. Tenemos que aprender a vivir con el coronavirus y eso significa un compromiso moral de cuidar nuestra salud y de cuidar la salud de los demás. Y por eso lo que pasó ayer de esa aglomeración absurda es algo que vamos a combatir con toda la fuerza de la ley. Parte de ello involucra el mantener las fiscalizaciones a los ciudadanos que solo pueden moverse dentro de las comunas en transición y si es estrictamente necesario. Medidas impuestas por las autoridades para evitar rebrotes de la enfermedad. Este martes la brigada de homicidios de la PDI detuvo a Renato López Fuentes, presunto autor intelectual del asesinato del empresario Alejandro Correa ocurrido el día 18 de mayo en Concon. Según la investigación, López Fuentes tendría prontuario policial y vínculos con el sicario de este empresario. Este miércoles va a ser formalizado por homicidio calificado. Y le dispara, no sé, alrededor de seis balazos. Un asesinato por encargo, un sicariato que estremeció al país y que 96 días después tiene novedades en su investigación. ¿Se sintieron? Sí, sí, se sintieron. El 18 de mayo el empresario Alejandro Correa fue asesinado tras ser baleado a las afueras de su casa en Concon. Cinco días después la PDI capturaba a Víctor Gutiérrez Londoño, autor material del crimen. El parce colombiano de 35 años confesó que le habían pagado cinco millones de pesos para cometer el delito. Las interrogantes eran varias. ¿Quién se lo había ordenado? ¿Quién era el autor intelectual? ¿Y cuál había sido el motivo para quitar una vida? Dudas que terminaron este martes. Hemos detenido a quien resulta ser hasta el momento el autor intelectual de estos hechos. La policía de investigaciones de Viña del Mar detuvo tras casi 100 días a Renato López Fuentes por ser el presunto autor intelectual del homicidio de Alejandro Correa. Empresario de la zona y con antecedentes policiales, López Fuentes tendría según las investigaciones vínculos con el sicario Gutiérrez Londoño. Y que para la PDI era un tremendo desafío junto con la fiscalía porque teníamos que sacar de circulación este tipo de actos que en Chile no son comunes. Aquí en el día de mañana se le formalizarán cargos como autor del homicidio calificado de Alejandro Correa ocurrido el pasado 18 de mayo en la comunidad de Concordia. De esta manera son cuatro los detenidos por el asesinato de Alejandro Correa, además de Renato López y Víctor Gutiérrez. También están en prisión preventiva desde el 20 de julio en Melissa Palma Valdés y Claudio Riveros Canales, pareja y conductor del sicario y respectivamente ambos detenidos en calidad de cómplices del delito. La familia del empresario no se refirió a la detención del presunto autor intelectual a la espera de la formalización este miércoles. Por ahora preferimos no hacer mayores comentarios mientras no podamos acceder a los antecedentes que ha reunido el Ministerio Público para tomar estas decisiones. Creo que ese interés ha sido respondido adecuadamente por el nivel y la capacidad de la PDI para investigar un hecho complejo y difícil como este, ya pocos meses de su ocurrencia, tener absoluta claridad de lo que ocurrió. La PDI apunta a la disputa de terrenos como uno de los posibles factores en el asesinato de Alejandro Correa, quien días antes de su homicidio había presentado una denuncia por la ocupación y venta ilegal de lotes que eran de su propiedad en Quilpue, mientras en Concon vecinos del empresario reaccionaron a la detención de quien había encargado su asesinato. Aunque sea, ¿cómo se llama?, autor intelectual, pero de todos modos que pague, que pague porque fue terrible lo que hizo. Lamentable, terrible lo encuentro. Horrible, horrible que estemos viendo este tipo de situaciones. Un crimen doloroso que pone en el tapete la discusión sobre el sicariato, el homicidio por encargo en Chile, que aún no está tipificado como delito en nuestro país. Es de los delitos más terribles y de los homicidios más reprochables en nuestro país. Y por lo mismo, nosotros hemos hecho presentar un proyecto donde subimos la pena, que va entre 20 y 40 años, las máximas penas que tiene nuestra legislación, y establecemos el sicariato como un delito en sí. El asesinato del señor Correa impactó a la sociedad chilena, no solamente a la región de Valparaíso, sino que al conjunto del país, porque se establecía una modalidad de crimen, de asesinato en nuestro país, a lo cual no estábamos acostumbrados. Renato López Fuentes será formalizado este miércoles por homicidio calificado tras el asesinato por encargo de Alejandro Correa, un crimen que impactó a todo el país. Y en noticias internacionales, la Convención Demócrata partió con todo este lunes en Estados Unidos. El evento, considerado como la antesala de las elecciones presidenciales, estuvo marcado por el apasionante discurso de la ex-presidenta Obama, Michael Obama, contra el actual mandatario Donald Trump, quien no se guardó sus palabras durante la jornada para responderle. Mire. Con un video de agradecimiento al personal hospitalario y a los manifestantes del movimiento Black Lives Matter, así partió la mayor reunión del Partido Demócrata en Estados Unidos. A través de Internet, debido a la pandemia, la Convención busca persuadir a millones de votantes para que elijan a Joe Biden y Kamala Harris como los próximos presidente y vicepresidenta en las elecciones del 3 de noviembre. El camino para vencer a la dupla republicana de Donald Trump y Mike Pence se vaticina complejo. Por eso, los demócratas partieron con todo este primer día con el apoyo de la ex-primera dama, Michelle Obama. Sin pelos en la lengua, Michelle Obama disparó con todo contra el actual mandatario. Sus palabras, que cerraron la primera jornada, fueron respondidas rápidamente por un molesto Trump que criticó fuertemente al gobierno de su esposo. Además de criticar a la última administración demócrata, Trump arremetió nuevamente contra el voto por correo para los comicios. Su argumento sigue siendo el mismo, el supuesto riesgo de fraude electoral. La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, acusó que el mandatario busca sabotear las elecciones y por eso ya prepara una ley para limitar sus poderes sobre el sistema postal. La convención también presentó discursos del ex precandidato presidencial Bernie Sanders, y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Para esta segunda jornada, la expectación crece. Se espera la palabra del expresidente Bill Clinton, el ex precandidato Pete Buttigieg, quien sería el primer delegado gay y representante de la comunidad LGBT, y además del actual congresista de 30 años, Alexandre Ocaso Cortés, con quien el partido busca atraer a los votantes más jóvenes. Bueno, el COVID no solo atacó personas, usted lo sabe, también muchas pymes que incluso han tenido que cerrar. Pero descubrimos algunas que perseveran y han aprovechado la pandemia como un motor que les ha hecho sobrevivir con mucho trabajo. Mire estas historias. Lo que usted está viendo perfectamente podría ser un programa de cocina. Claro, falta la cocina, las ollas, los platos, el servicio y la comida, pero está el chef cocinando un... Uno está aplicando de un metro sesenta, un metro setenta hacia abajo, porque uno también pasa a rozar, digamos, la muralla. No, no, sanitizando. Eso está haciendo porque la pandemia lo obligó a colgar el delantal de cocina y desempolvar estas máquinas. Y no le ha ido mal. La verdad es que dentro de la cocina, no es verdad, de la cocina profesional, de un restaurante, de un hotel, la verdad es que hay protocolos. Nosotros realizamos sanitizaciones, desinfecciones, por lo tanto, una vez que yo quedo desempleado de mi trabajo formal, me reconvierto desde el ámbito de la sanitización. Es que para muchos las cosas han cambiado. Vea a este gerente. Soy gerente general. Labores de gerente podría realizar, reuniones, conferencias, directorios, pero la pandemia lo puso a proteger su escritorio. La superficie es plástica. O sea, el virus, si tú estornudas delante de esto, ese estornudo se va a quedar ahí. No va a pasar al otro lado. Y lo dice con propiedad. No es que estornude todo el día. Lo que hizo fue crear estas protecciones y ponerse a hacerlas con su gente en su fábrica. Tuvimos más de tres semanas dándole vuelta e hicimos muchos prototipos con distintos materiales. Y la verdad es que ha sido un boom. Hemos tenido una cantidad, una respuesta bien impresionante de la gente. Así volcó toda su energía y la de su empresa en soluciones fáciles y cómodas para los requerimientos que ha traído la pandemia y para que su negocio no se sobrara como tantos a los que el COVID les ha cerrado la puerta en la cara. Igual que la mayoría de las pymes entramos en un proceso bastante complejo. Ya el negocio nuestro decayó muchísimo. Ya no hay mucha gráfica que imprimir. Y eso, por tanto, no fue problema solo en esta, sino también en otras imprentas como esta, donde comenzó la pandemia y cuenta el hombre a cargo. Su primera impresión fue mala. Fue la verdad que reinventarse un poquito o reorientar el tema gráfico. Lo bueno es que tras esa primera impresión, desde la segunda y todas las impresiones que vinieron después, ayudaron al redespegue de su imprenta. De hecho, hemos tenido una explosión de pedidos debido a la apertura, como te digo, de malls ahora. Esperamos que cuando se normalice con la vuelta de la apertura del restaurante también existen separadores de acrílicos para mesa, entre mes y mesa. Soluciones que ya valoran en el comercio. Hasta en una tienda de cotillón vea harto menos requerida en pandemia, pero siempre lista para cuando el destino le abarrote de gente. El local, gracias a Dios, tiene toda entrada. Entonces logramos hacer un circuito, también protección y división entre los cajeros. La historia, la voz de algunos que reemprendieron. Bueno, vamos nosotros, sanitizamos el espacio y obviamente también se está abriendo todo un mercado a las nuevas fases, digamos, de desconfinamiento, donde se necesita también ir generando, digamos, esta protección. La voz de esas pymes que supieron ganar cuando la pandemia les puso todo en contra. Bueno, conocimos durante esta jornada cifras de la caída de la economía, que la verdad es que nos llevan hasta el año 1982, más o menos, para evaluar el impacto de la misma. Pero hay algunas cifras que no son del todo malas. Y estamos ya con nuestro editor de Economía, Andrés Díaz, que nos va a contar un poco Andrés Díaz de esto que tú me decías fuera de cámara. Ahora, ¿ventas, según la Cámara de Comercio, como prenavideñas, podríamos decir, por la magnitud? Exactamente. El 10% es una suerte de... ¿Cómo le va a ustedes? Buenas noches. Es una suerte de bocanada de aire para el comercio. Y los números que han entregado desde la Cámara Nacional de Comercio, y se cruza con cálculos de algunos economistas, hablan que perfectamente esta semana y la próxima semana, quizás las tres que vienen, estamos a niveles de prenavidad, en el sentido de que veníamos con caídas en torno al 40% en las ventas del comercio respecto al año anterior, en algunas semanas, ahora subimos en la primera semana prácticamente del mes de agosto. Vamos a revisar los números. Estas son cifras oficiales de la Cámara de Comercio entre el 3 al 9 de agosto. Cuando comienza a pagarse, Iván, el 10%. Una subida de 3,2%. Dice, pero qué poco 3,2%. Bueno, inédito en el año. Y primero que todo, que sea azul. Es que lo que estamos viendo en el 2020, todo lo que sea azul, es inédito. Es maravilloso. Y veníamos con caídas en torno al 40% en lo que no es supermercado. O sea, esta alza de 3,2% habla, y según los economistas, incluso actualizan algunos datos al 12 de agosto, a la semana pasada, de que estamos en niveles prenavidad, a ese nivel de ventas. ¿Cuánto va a durar esto? Agosto, septiembre, no suerte. ¿Cuánto dure el 10%? ¿Cuánto podamos estirar el 10% exactamente? Mira, la venta de supermercados que había sido lo poco, que no se había resentido tanto en el comercio. Subió casi un 27%, 26,9%. Lo acercamos a un 27% de acuerdo a cifras de la Cámara de Comercio en esta semana, del 3 al 9 de agosto. El consumo debiese seguir, lo decíamos, en agosto y septiembre, más menos a este nivel. Un veranito de San Juan, no sé si una luz al final del túnel, como dijo hoy día el Ministro de Economía, pero cifras positivas. Justamente de esto trata la nota de José Ignacio Atenas, el buen momento momentáneo del comercio. Luz verde al consumo, eso generó en los chilenos el retiro del 10% que poco a poco reactiva el comercio. Evidentemente la gente está comprando más, las calles están llenas. Quise comprar un microondas, un cicadero, en el líder no hay nada. Es un dinero que entra rápidamente a circulación. Una mayor liquidez que ha sido evidente, según cifras de la Cámara Nacional de Comercio, cuando se compara la primera semana de agosto versus la última de julio, las ventas totales han aumentado un 11,2%, mientras que sacando los supermercados, crecieron un 15,3%. Números azules que ha notado Viviana. Ella tiene un local de ropa en el caracol de Ñuñoa y nos asegura que gracias a este dinero, sus clientes han regresado y por consiguiente, sus ventas mejoraron. Se han reactivado las ventas por eso, por el 10%, porque muchas clientas yo les pregunto y me dicen, no, cobramos el 10%. No estoy vendiendo obviamente lo que vendía antes, pero por lo menos tengo ventas. Éxito en ventas que también se traspasa al e-commerce. En la plataforma de Mercado Libre, por ejemplo, el sábado y domingo recién pasado, se vendió 11 veces más que el mismo fin de semana del año anterior. Hemos visto una aceleración todavía más grande del comercio electrónico durante las últimas semanas. Vemos algunos énfasis en categorías como computación, hogar y muebles, herramientas eléctricas, deporte indoor y vestuario. Fondos que 7,2 millones de afiliados han recibido, lo que se traduce en que sobre 9.000 millones de dólares estén en el mercado y en promedio, poco más de un millón de pesos por persona. Esto ha llevado a que incluso las estimaciones mejoren. Antes del retiro de fondos, se proyectaba que el consumo de hogar cayera en hasta un 6%, mientras que posterior a este dinero, esa caída podría disminuir a un menos 4,5%. Por lo mismo Isabel, dueña de un local de bolsos, se ilusiona y espera que el gasto se mantenga. Parece una Navidad, la gente gastando la plata y se ve más dinero en la calle. Y espero que esto siga, siga y que la gente le dure harto la plata. Sin embargo, desde el gremio no son tan optimistas y creen que esto será temporal. Estamos hablando de algo bastante puntual, de que va a tener su efecto en el corto plazo, en esta semana y en las semanas que vienen, pero no es algo que va a permanecer en el tiempo. Este es un choque al bolsillo de los chilenos por una sola vez. Pero, ¿puede afectar en la inflación el mayor consumo de las últimas semanas? Va a ser 0,1% probablemente para agosto, 0,2% probablemente para septiembre, en un contexto en el cual algunos precios relevantes, como el de los combustibles, ya va a empezar a subir. De todas maneras, la inflación este año va a ser el menor de nuestros problemas. Una economía que sufre un impulso a raíz del 10%, que permite al comercio sacar por el momento cuentas alegres, a la espera de una reactivación económica que comienza a dar algunos pasos. Lo decía justamente esa vendedora de carteras, decía aquí, esto es una pequeña Navidad, este veranito de San Juan que están teniendo en el comercio. Pero, como todo en economía, esta moneda tiene dos caras. Lamentablemente hoy día el Banco Central entregó cifras de crecimiento del segundo trimestre, el peor trimestre prácticamente desde que existe medición, Iván Núñez. Vamos con la gráfica, números que entregó hoy día el Instituto Emisor. Mira, una caída de 14,1% para el segundo trimestre, que es el segundo trimestre entre abril y junio. De acuerdo a los números que hemos revisado en los últimos meses, no es una sorpresa, lamentablemente 14,1%. El primer trimestre habíamos subido 0,2%, enero y febrero positivo, desplome de marzo, no tanto como los siguientes meses, pero la ecuación 0,2% para arriba. Pero aquí está marcada la caída en el segundo trimestre. Sí, pero es que más, Andrés, o sea, enero-marzo, ¿no? Estábamos todavía sin confinamiento. Este es el golpe lleno de la pandemia. El tercer trimestre debiera ser menos malo. No deja de ser malo, pero en menos malo, por lo menos, julio y lo que llevamos de agosto, agosto sobre todo empujado por lo que veíamos en la nota de José Ignacio Tenias, el comercio que está... Eso demuestra también una cosa. Ojo, cuando se hacen aceleraciones tan fuertes que en economía, cuando había una oposición tan fuerte, el tema del 10%, que se iba a derrumbar la economía, finalmente tendría una inyección de recursos que la gente hoy día está reactivando el comercio con ese 10%. Una benzina para el automóvil. No voy a decir un Mercedes, pero una benzina para el automóvil. Algunos hicieron la analogía con el Mercedes, pero eso ya queda atrás. Pero eso es sus palabras. Vamos con la siguiente gráfica. Vamos a las cifras de la economía. Mira, esta es la cifra más baja desde 1986. No existe medición de ahí para atrás, medición mensual. Siempre se compara con 1982, que la caída global fue de 12, 13%. Bueno, hay que comparar con algún trimestre, pero no existe esa medición por mes, de acuerdo a esa época. Servicios personales, comercio, transporte, construcción, restaurantes, hoteles, es lo que hemos visto durante las últimas semanas, que ha sido lo que más ha caído. Hoy día, justamente de este tema, habló el ministro Lucas Palacios. Dijo que estamos viendo la luz al final del túnel. Nosotros sabíamos por los IMASEC de los tres meses que venía en torno al menos 14%. Y lo que hemos visto es un retroceso de 14,1%, que por lo demás es algo que se está observando en todo el planeta, en todo el mundo. Pero ya del inicio del tercer trimestre estamos viendo un punto de inflexión. Estamos viendo la luz al final del túnel. Y eso nos tiene que llenar de optimismo. Depende de cuán largo sea el túnel también, si es que se ve la luz al final del túnel. Vamos con las medidas justamente que también ha presentado el gobierno. Lo vimos en el fin de semana. Este plan de recuperación económica y social que presentó el presidente de la República. Son miles de millones de dólares. Hoy día se entregaron más detalles, Iván. Obras públicas, 2.895 millones de dólares en cuanto a inversión. Vivienda, 1.378 millones de dólares en agricultura, 150 millones de dólares. Son dinero que se están poniendo para crear cerca de 250 mil empleos. Justamente el Congreso hoy día despachó, algo que va añadido a esto, una batería de medidas tributarias para apoyar las pymes y empresas y que forma parte del plan de emergencia. Dentro de las iniciativas se encuentra el bono de 350 mil pesos para los transportistas y un préstamo hablando por hasta tres meses. En paralelo, lo veíamos acá, el gobierno avanza en la reactivación económica y a través de millonarias inversiones en infraestructura que se traducirán, además, en 250 mil empleos. Muchas veces con compañeros que no íbamos con tres, cinco lugas para la casa y está bien complicada la cosa. Mauricio recuerda así los días más duros de la pandemia. Hace casi una década recorre las calles de Santiago en su colectivo y nunca los ingresos habían ido casi a cero. Pese a todo, sigue trabajando porque hasta ahora no ha recibido ninguna ayuda. Muchos nos imponemos y eso nos complica demasiado. Nos complica bastante el tema, que no agarramos ningún beneficio, no tocamos nada. Entonces, realmente pensar un poco más los que estamos a la deriva. Como Mauricio, son miles los colectiveros, taxistas y transportistas escolares que también necesitan una mano. Y tras semanas de negociación, los gremios se llegaron a acuerdo con el gobierno. Ayer no se les entregará un bono y un préstamo blando. Siempre los valores entregados a veces parecen exiguos, pero cuando no hay nada son importantes. 350 mil pesos para dueños de vehículos y choferes y hasta tres préstamos de 320 mil, con tasa de interés real cero y un año de gracia. Luego de dos semanas de intensas negociaciones y discusiones, llegamos a un acuerdo de que estos beneficios al transporte público lleguen a la brevedad, lleguen con celeridad, que es lo que ellos nos están pidiendo y necesitan. Alternativa que se incluyó en el proyecto de ley que establece medidas tributarias para la reactivación, que ya se despachó por el Congreso y que no dejó conforme a todos. La pregunta, y hay que hacérsela a las pymes. Estas medidas resuelven los problemas de liquidez de las pymes. La respuesta de las pymes en todo Chile va a ser una sola. No la resuelven. Mientras, el gobierno detalló el plan de recuperación económica y social. Distintos ministerios activarán la ejecución de proyectos en varios ámbitos. Obras públicas desarrollará infraestructura por casi 3 mil millones de dólares y vivienda ampliará los subsidios y planes de mejoramiento urbano por más de 1.300 millones de dólares. La idea central es generar 250 mil nuevos empleos. Aquí el objetivo es trabajo, trabajo y trabajo. Eso es lo que necesitamos y por lo tanto necesitamos que esté rápido en el terreno. Nos interesa mucho que se comprenda que aquí hay planes y proyectos y programas para todas las regiones y obviamente que en la medida en que vayan haciéndose visibles estos proyectos empiecen a construirse, empiecen a desarrollarse y empiecen a generar empleo. Incluso iniciativas que buscan un nuevo impulso, una inyección de recursos que permita levantar a una economía impactada por la pandemia. 250 mil empleos en este ítem que se suman también al subsidio de la contratación que serían cerca de un millón de subsidios para los próximos dos años, cerca de 2 mil millones de dólares dentro de los anuncios de la moneda. Andrés Vial, nuestro editor de Economía. Muchas gracias. Bueno, a propósito de esto, fíjese que uno de los trámites más frecuentes por estos días son los bancarios, como el retiro del 10%, por ejemplo. Situación de la cual también están al tanto los delincuentes dedicados a realizar las denominadas salidas de banco. Así le ocurrió a una mujer que iba a su casa con dinero en efectivo, pero que fue atacada por un grupo armado. Ladrones hay de todo. El que iba corriendo, un aprovechador. Paradojas de la vida. Nuestro equipo venía de una convocatoria de prensa para el retiro seguro del 10%. Tenía un revólver. Se investiga si justamente estaba planeando asaltar a una persona a la salida de una sucursal bancaria. Hay que considerar que fue capturado a solo metros de una. Que en el momento de ser fiscalizado por personal de carabinero y solicitarle su permiso y su segura identidad, este se da a la fuga. Portaba un arma de fuego, por lo tanto, ya eso indica que tenía la intención a lo menos de cometer un delito. Será cuestión de tiempo saber si su plan era el de robar afuera de un banco. Situaciones que están ocurriendo. Aquí un ejemplo en Puente Alto. Pasada las 2 de la tarde, horario bancario. Apareció este vehículo sin patente. Se detuvo, luego avanzó. Cámara opuesta para entender a quién esperaban. Quizás todo lo que no hay que hacer en una imagen, descuido por atención al teléfono, sin compañía, con mucho dinero en efectivo y una ruta poco rápida para llegar a casa, ventaja para ellos. Salieron del auto, le pusieron la pistola, ya pasaron la plata y salieron arrancando. ¿Venía del banco? Sí, venía del banco. ¿Le robaron al carácter? Le robaron un millón y medio, dijo la vecina. Salieron arrancando al tiro cuando salimos todos. Hicieron el amague de bajarse, para más adelante atacar todos contra ella. Quedó grabado en una esquina que registra al menos 6 portonazos durante la pandemia, dicen en el barrio Luis Mate. Dicho eso, se podría explicar por qué lanzaron un fierro a los delincuentes, si incluso intentaron alcanzarlos a pie. Salieron todos, la víctima estaba mal. Tenemos un fierrito preparado, entonces cuando nosotros escuchamos el grito, nosotros salimos detrás de los tipos. Ellos ya nos tienen de casero, es de todos los días. Todos los días sabemos de dos, tres, hasta cuatro robos diarios. En esta modalidad, marcan a las víctimas dentro de los recintos, las siguen en su camino a casa, pueden pasar horas para atacar en el momento indicado. La modalidad de salida a bancos ha ido evolucionando por los años, y ha motado hacia bandas organizadas con un nivel de especialización delictual más complejo. Cada vez que retire el 10% de la AFP, estar atento dentro del banco, observar su entorno y, por supuesto, no contar el dinero a vista y paciencia de otras personas. La modalidad no es para nada nueva, pero por estos días el mercado es más amplio para ellos. Las filas en bancos son enormes, muchos retirando el 10%, otros simplemente sacando efectivo. Las víctimas son transversales. Adultos mayores, jóvenes, hombres o mujeres les da lo mismo, cuando a favor usan el oportunismo. Venir temprano, acompañar por otra persona y sacar lo justo necesario para los gastos. Me fijo bastante en la gente que sea sospecha, de cierta manera, porque uno tiene que autocuidarse solo. Sola no lo hago. O sea, viene acompañada. Sí, sola no. Autocuidado la clave. No siempre se detienen ladrones en el momento. Suelen ser planificados, rápidos y certeros. Bueno, y tras el multitudinario banderazo convocado hoy en Argentina, le mostrábamos las imágenes. El presidente Alberto Fernández anunció nuevas medidas en materia de seguridad y también obras públicas. Esto mientras continúa la polémica por la extensa cuarentena y la reforma a la justicia que impulsa el gobierno. Las bocinas, las pancartas y las banderas se escucharon desde el barrio de Núñez hasta el mismísimo Belisco, en pleno centro de Buenos Aires. La convocatoria fue hecha a través de redes sociales contra la reforma al sistema judicial propuesta por la Casa Rosada. Estamos en contra del atropello a la democracia. Queremos que se respeten los poderes y que no se hayan leyes a medida para que los corruptos se hagan impunes y que paguen lo que han hecho. Es un atropello a todo lo que estamos viviendo y no puede ser que hayan destruido el país como lo están destruyendo y todavía no hemos visto nada, lamentablemente. Los manifestantes levantaron consignas contra la corrupción y también contra la cuarentena. Esto luego que el gobierno anunciara la extensión hasta el 30 de agosto de las medidas de confinamiento en el área metropolitana de la capital. Único en el mundo, cinco o seis meses ya que vamos para esto, nos desgastó mentalmente, secretivamente, económicamente, nos desgastó, nos mató a todos. Las protestas se realizaron en Mar del Plata, Salta, Rosario, Tucumán y Bariloche. La mayoría de los manifestantes levantó pancartas no solo contra la cuarentena y la reforma a la justicia, sino que también contra el gobierno. No tenemos plan. ¿Dónde está el plan? ¿Dónde vamos? Hay gente que realmente se está muriendo de hambre. Y nosotros pensando en cambiar la justicia, por favor. La reforma a la justicia incluye la fusión de fueros, un aumento de juzgados y fiscalías federales. Y también la convocatoria de una comisión de notables para que se propongan mejoras al funcionamiento de la Corte Suprema. Sin embargo, los cambios han sido criticados. Según los opositores, por tener un sesgo político, la reforma fue anunciada el pasado 29 de julio por el propio presidente Fernández. De una vez por todas, digamos nunca más a una justicia utilizada para saldar discusiones políticas. Y digamos nunca más a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Tras el denominado banderazo que también fue calificado como 17A en alusión a la fecha de la protesta, el presidente ahora prepara una serie de anuncios sobre seguridad y obras públicas. Fíjese que la comuna de Pedro Aguirre Cerda todavía está en cuarentena y el comercio que no es de primera necesidad, por lo tanto debería estar cerrado. Pero descubrimos que hay dos molchinos que tienen abierto todo el día burlando de esta forma la ley y el confinamiento. Los vecinos hacen filas para entrar a comprar corriendo un grave riesgo sanitario y además arriesgándose a cuantiosas multas. Todos los clientes que se encontraban comprando en este molchino de la calle Ekemchi, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, fueron controlados. Lo mismo el personal y el encargado del local. Esta comuna está en cuarentena desde el pasado 24 de abril. La ley es clara y solo pueden abrir los negocios que son de primera necesidad. Farmacias, almacenes, supermercados, bancos, insumos para la construcción. Este debiera estar cerrado. ¿Quién lo van a revisar si están en algún rechazo? Sí, estamos muy cerca. Estábamos trabajando y se va a comprar el muerto y pasamos. ¿Cómo una en cuarentena? ¿No pueden tener abierto? Sí, es que hay muchas cosas que se saben, hay muchas cosas que se dicen en las noticias y uno tiende a enredarse como ciudadano común y corriente. Estábamos esperando nuestro almuerzo y dijimos, mientras lo esperamos, fue eso, no más que eso. Aquí no hay explicaciones que valgan. La ley es la ley y las multas son cuantiosas. Ya veremos qué pasó con ellos. Pero esto no es nuevo. Hace varios días observamos largas filas sin distanciamiento social en las afueras de este mall. Son las cinco de la tarde. Aquí el movimiento no para. Incluso hay niños con sus mamás esperando el turno. Lo mismo ocurre en calle departamental, donde vemos a un ciudadano de nacionalidad china abriendo y cerrando una reja. Una de las cortinas está totalmente cerrada. A solo un metro vemos militares haciendo un control de identidad. Nos acercamos y ni siquiera la presencia de los uniformados los coarta. Nos echan un chorro de alcohol en una mano, nos toman la temperatura y nos dejan pasar. En el otro local vemos que adentro hay mucha gente comprando como si el mundo se fuera a acabar. Reúnen público, instan a la población a seguir saliendo, a buscar y a manipular artículos que no tienen nada de necesarios. Si alguno de estos clientes tuviera COVID, el riesgo de contagiarse es grande, ya que observamos que los clientes toman los productos y los vuelven a dejar en las estanterías. Cuando nos toca pagar, vemos que la fila crece afuera. ¿Hasta qué hora tiene abierto? Hasta las seis. Me da alcohol para limpiar. Observe este cajero, lleva guantes, pero manipula las tarjetas, el dinero en efectivo, la máquina para pagar y toca cada uno de los artículos para sacarle la alarma. Bien sabemos que en cuarentena no puede funcionar este tipo de comercio que no está clasificado como esencial. Por lo tanto, esta es una irresponsabilidad que pone en riesgo la salud de las personas. Pone en riesgo la salud de niños, adultos, ancianos que mal utilizan permisos o ni siquiera los tienen. Por eso se ordenó la clausura inmediata de este local. Necesito el representante legal de esto. ¿Quién es el representante legal de esta sociedad? ¿El dueño de esto? Sí, ¿de quién? ¿Por qué? Permiso. Porque es comercial y es asia limitada, ¿cierto? ¿Quién es el representante de esta comercial? O el dueño. Como siempre ocurre en estos casos, se hacen los que no entienden el idioma, así intentan burlar la ley. Google Traductor si no me entiendes. Después de un rato se comunican con el dueño y se escudan que ellos viven ahí. Lo que no puede funcionar es el recinto, el local comercial. O sea, ¿no tiene problemas de vivir adentro? Claro, él puede vivir acá adentro, pero lo que no puede hacer es abrir al público general. ¿A atender público? Atender público, eso no puede. Vamos a prohibir el funcionamiento, para eso necesito que usted, que no viva acá. ¿Acá? ¿Dónde estoy de rato? No, de hecho yo no cargo nada. ¿No ando con nada? No. ¿Paqueta, nada? No, esto mismo. ¿Cartera, algo, no? No, nada, para nada. Los clientes también entregan sus justificaciones. Y venimos solamente en nuestra hora de colación a comprar almuerzo. Y como nos dijeron 10 minutos, atravesamos. Esa es la verdad. ¿10 minutos de almuerzo? No, 10 minutos de espera, porque vinimos a comprar una colación. Una colación para llevar. Pero aquí venden de todo menos colaciones. Todos los infractores arriesgan multas de hasta 2 millones de pesos. El local comercial fue clausurado y la multa sería de 50 millones. Ahora lo pensarán dos veces antes de abrir esta reja mientras dure la cuarentena. Fíjese que más de 400 fotografías, todas de carácter sexual de Ámbar Cornejo, estaban en poder del padre de la tutora informal de esta joven, quien fue, como usted recuerde, formalizado por producción de material pornográfico infantil. El hombre, que era expareja de su madre, además está siendo investigado por una denuncia de abuso en contra de la adolescente, que fue presentada en enero de este año. Son nuevos antecedentes en torno a la compleja y dramática vida de Ámbar, la niñita cuyo crimen conmociona a nuestro país. Más de 400 imágenes, fotografías de Ámbar Cornejo explícitas y de carácter sexual. Oscuros antecedentes que salieron a la luz después de periciar el teléfono celular de Manuel García Queirolo, padre de la tutora de la niña. Yo por lo menos aprecio dos distintas en las que sí se aprecia a la persona del diputado. Se aprecia que está en el reflejo del espejo. Lo que hoy podemos sostener que le ocurrió a Ámbar podría sostenerse o producirse en el futuro respecto de otros menores que podrían estar en la misma condición. Prueba irrefutable según la Fiscalía de su presunta responsabilidad de los delitos de producción y almacenamiento de material pornográfico infantil. Quedó en prisión preventiva tras ser formalizado. Pero Ámbar podría no ser la única víctima. Se debe determinar el origen de otros materiales audiovisuales. Es así como la Brigada Investigadora del Cibercrimen de Valparaíso realiza la extracción de la información al teléfono celular del imputado encontrando más de 400 imágenes de Ámbar de carácter sexual y explícitas. Para nosotros como Defensoría de la Niñez queda de manifiesto que una persona que da cuenta de la comisión de delitos tan graves como la utilización de niños, niñas o adolescentes en la producción de pornografía evidentemente constituye un serio y grave peligro para la seguridad de la sociedad. Desde el principio fue apuntado como presunto agresor sexual aunque su hija Maritza y quien liderara la búsqueda de la joven mientras estuvo desaparecida lo defendió hasta el final. García Queirolo vivía en la misma casa donde Ámbar pasó sus últimos meses de vida. Ámbar siempre fue feliz acá. Hay fotos, hay videos que lo demuestran de cómo compartíamos como familia y lo unidos que éramos y lo feliz que estaba ella acá y eso también lo sabe PDI y lo saben ustedes a través de las fotos que han salido de Ámbar en las redes sociales. Sin embargo en enero de 2020 el programa colaborador de Sename del que Ámbar era parte tomó conocimiento de una vulneración de derechos en la esfera de la sexualidad hacia la joven identificando derechamente a Manuel García Queirolo como agresor. Incluso muchos vecinos vinculan amorosamente a la madre de la niña con el formalizado. Años atrás yo sabía que sí, que eran pareja. Un par de veces juntos, sí. Un encuentro terrible y más terrible encuentro que lo hayan detenido meses después de que se denunció. Paralelamente este martes en el Congreso se sortearon los cinco diputados que analizará la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso que lideró la comisión que dejó en libertad condicional a Hugo Bustamante hasta ahora, único imputado en el crimen de la joven. Por ahora Manuel García permanecerá en prisión preventiva durante los 90 días de plazo investigativo con movedoras revelaciones sobre la vida de Ámbar que volvieron a arremeser a los vecinos de calle Covadonga. Y presta atención a lo siguiente, 24 horas accedió en exclusiva al resultado de la investigación criminalística de la PDI en el caso de Ámbar Cornejo. El documento que fue entregado a la Fiscalía establece que la madre de Ámbar, Denise Llanos, sería testigo presencial, cómplice e incluso encubridora en el crimen de su hija que por ahora tiene como único imputado a Hugo Bustamante. Además, el detalle de la declaración de la madre de Ámbar ante la PDI lo vemos en el siguiente reportaje. Ese día, entre las 11 y las 2 de la mañana, se escuchaba un ruido. Nunca nos imaginamos la situación. Procedió a descuartizarla y guardar los trozos de su cadáver y los cuchillos dentro de coolers. Con esta declaración, Denise Llanos Lascano, madre de Ámbar, delató a la PDI el asesinato de su hija. Su rol en la investigación por la muerte de ella es de testigo por haber inculpado hasta ahora al único imputado, Hugo Bustamante. A continuación, veremos varios registros inéditos. Uno de ellos es su testimonio ante la policía. Soy pareja de Hugo Humberto Bustamante Pérez por más de un año. Tenía conocimiento que él había sido condenado por un homicidio, pero eso nunca me importó. Sin embargo, mi hija Ámbar siempre demostró rechazo hacia su persona y mucha desconfianza, ya que decía que era un delincuente. Cuando se había perdido el rastro de la adolescente, comenzó una presión de los vecinos hacia Hugo Bustamante. ¿Dónde está? Le preguntaban en acaloradas discusiones. Yo no le digo lo que lo hacen, porque yo sé que va a caer la duda a usted que yo no puedo tener alguna cosa. Ámbar. Ámbar. Tres días después de la desaparición de Ámbar, es decir, el primero de agosto, su madre vino hasta esta unidad policial que está en Villa Alemana. Dió su primera declaración. ¿Qué dijo? Todos los meses Ámbar iba a mi domicilio a solicitar el dinero donde llegaba y me decía, ya, pues vengo a buscar mi plata, pásame la plata. Su forma era medio prepotente en pedirme las cosas. Respecto a la relación de Ámbar con Hugo, solo era el saludo, porque en un principio Ámbar dijo que no quería que estuviese conmigo ya que sabía sus antecedentes. El 29 de julio Ámbar llegó temprano a la casa que su mamá compartía con Bustamante. Ámbar llegó alrededor de las 9 horas ingresando al domicilio donde conversamos entre 5 a 10 minutos y le pasé por mano 130 mil pesos. Que se retiró del domicilio a eso de las 9.15 horas. Debo hacer presente que Hugo en todo momento se encontraba en la pieza, desde donde solo saludó a Ámbar. Tras su declaración, Denise Llanos se fue de la unidad policial sin decir absolutamente nada del crimen de su hija. Ella ya sabía. De por qué esta señora guarda silencio, de por qué esta señora miente, más allá de que pudiera estar o no amedrentada por el imputado. Esta persona tuvo los medios y los mecanismos que le permitieron en su momento denunciar, que le permitieron avisar. Carolina es vecina. Decidió grabar una conversación con Denise Llanos cuando ya se sabía de la desaparición de Ámbar. Se hizo pasar por una compañera de curso. ¿Qué te pareció extraño de esa conversación? Todo, todo, porque nosotras estábamos súper preocupadas, fue súper angustiante todos esos días. Entonces ella no tenía ni una gota de preocupación. Nada, cero. Estábamos todas las amigas súper preocupadas, pero ya hicieron la denuncia, carabineros, algo así, usted ya. Yo no la hice una amigas, me enteré por la misma cuestión, porque a mí me dijeron, me dijeron, ¿cómo me pusieron a mí? Y yo la empelecí a otra. ¿Qué pudiste percibir en su voz? Que estaba nerviosa también, porque si tú te fijas en el audio, sale la pareja de ella también atrás como conversándole, o sea, diciéndole lo que tenía que responder. ¿Usted amaste? Claro. ¿Por eso yo la llamé, porque me conseguí el número de usted con otra compañera? ¿Se te dijo que estaba en una amiga? No. ¿Sí? ¿Qué se dio cuenta? No, mi hijo se equivocó, dijo que estaba en la casa una amiga. Esa conversación fue el 30 de julio, un día después del crimen de Ámbar, pero en toda esta historia hay alguien que ha colaborado para esclarecer la dinámica de todo y que hasta el momento no había hablado. Ella escuchó golpes la noche del crimen y fue una de las primeras en alertar sobre su desaparición. La declaración de una vecina que no escucha ruidos de golpeteos que ocurren durante la noche. Ahora vamos a conversar con una testigo clave de esta historia, quien entregó su testimonio a la PDI. Por estricta petición de ella, vamos a resguardar su identidad. Entre las 11 y las 2 de la mañana, por lo menos con mi esposo, cuando nos fuimos a acostar, se escuchaba un ruido que lo escuchamos los dos. Su declaración está en la carpeta investigativa del caso. Nunca nos imaginamos la situación. Ya después, yo pienso que por ese ruido, también después yo me puse a mirar los whatsapps de aquí de la Junta de Vecinos y nos enteramos que esta niñita estaba perdida. Ese fue el 29 de julio, día cuando se perpetró el crimen. El 6 de agosto, Denise Llanos y Hugo Bustamante fueron ubicados por la PDI en el sector Yuyiu de Limache. Ese día, Denise dio su segundo testimonio a la PDI. Ahora se iba a delatar a Bustamante. En su declaración a la PDI, ella asegura que él asesinó a su hija en un momento en que ella no se encontraba en la casa. La ámbar, después que tú saliste, volvió a buscar su teléfono. Instante en que ambos se encontraban dentro del inmueble, ella se había puesto agresiva y comenzaron a discutir. Instante en que procedió a pescarla, le puso algo en su boca y la esposó para seguidamente violarla. La versión de que la madre no estaba en la casa es puesta en duda por la mujer con quien ámbar vivió sus últimos días. No, ámbar, de hecho, ámbar ni siquiera entraba a esa casa. Ella recibía su dinero en la puerta, ella no entraba. Andaba con su teléfono siempre en el bolsillo y decía, no, yo no lo suelto porque capaz que me lo quiten. La distante relación de ámbar con Hugo Bustamante es ratificada incluso por la hermana del imputado en su declaración ante la policía. De acuerdo a la relación que tenía ámbar con Hugo, por ser este último pareja de su madre, la desconozco debido a que ella no ingresaba al inmueble, teniendo contacto solo con su madre desde el portón, siendo bastante distante con Hugo. Según Llanos, el 29 de julio, día del crimen, luego de entregarle la plata a Ámbar, se fue a quedar a su departamento de Limache, solas con su hijo. Tuvimos acceso a los mensajes vía WhatsApp que Denise tuvo con Hugo Bustamante durante esa tarde. Mañana nos vemos. Estoy tranquila, me avisas la hora. Amor, te extraño, muchos besitos. Que te vaya bien en todo. Según el testimonio de Denise, fue al otro día, cuando ella regresó a la casa de Bustamante, que él le confesó todo. Después de haberme confesado lo anterior, me amenazó diciéndome que debía seguirlo a donde él fuera, que debíamos salir de este lugar, permanecer escondidos y que si yo hablaba sobre el hecho, me mataría a mí, a mi hijo y a mis padres. Este video corresponde a un mes antes de lo ocurrido. Ámbar disfrutaba los éxitos de su artista favorita, Rihanna. Esta era la canción que más le gustaba. Era por su letra, que en español una parte decía, cuando me abrazas, estoy... ...nos mostró el último estado de WhatsApp de la joven. No te dejes intimidar por los miedos en tu mente. ¿Y qué hay en cuanto a la relación previa entre Bustamante y Ámbar? Su madre también comentó aquello a la PDI. Cuando ella supo sobre su pasado delictual, lo echó de la casa. Además, Hugo me decía que ella lo miraba en menos. Accedimos al último informe que entregó la Brigada de Homicidios a la Fiscalía. Aparecen las evidencias más importantes, los coolers donde encontraron los restos, esposas, cuchillos, las llaves de ámbar, las zapatillas que utilizó ese día el imputado, Hugo Bustamante. También apareció otro elemento que nombró la fiscal en la audiencia de formalización. Con estos antecedentes, el resultado de la investigación criminalística de la PDI es clara respecto a la participación que la madre podía tener en el crimen de Ámbar. Se considera evidentemente extraño y dudoso que no haya tenido conocimiento de las intenciones de Bustamante Pérez o que no pudiese haber sido testigo presencial de los hechos. La policía también pone en duda su versión sobre que el celular de Ámbar se había quedado en la casa de Bustamante y que el adolescente haya decidido regresar en busca de él. Llanos no indicó hora exacta de ese episodio y la PDI abre la posibilidad de que ella haya estado en el lugar al momento del crimen. Inmediatamente hubiese regresado al inmueble del imputado a recuperar el aparato, teléfono, lo que da cabida a que Llanos Lascano pudiese haber sido testigo presencial o cómplice o encubridora de lo sucedido. Por último, ese mismo día Llanos se fue junto a su otro hijo a su departamento de Limache. Esa acción concluyó en lo siguiente para la PDI. Se deduce sería para permitirle a Hugo, en solitario, efectuar las acciones realizadas con el cadáver de la víctima. De lo anterior se logró detectar un comportamiento planificado y alineado por parte de Denise en cuanto a los actos realizados y por realizar del imputado. Este informe policial fue entregado el 7 de agosto a la Fiscalía Local de Villa Alemana. El día anterior, tras la confesión de Denise Llanos, el Ministerio Público había decidido dejarla en calidad de testigo. Ella mencionó dónde se encontraba el cuerpo, qué es lo que el imputado le había dicho que había hecho. Entonces, en ese sentido, ella, si bien en un principio no había contado nada, ahora sí decide hablar y es por eso que ella está en calidad de testigo y no en calidad de imputado. Intentamos tener una declaración actualizada de la Fiscalía respecto al rol de la madre de Ámbar en la investigación, sobre lo cual el Ministerio Público declinó referirse. La semana pasada, a través de las redes sociales de la institución, la Fiscal Regional de Valparaíso explicó las razones. No tenemos ningún elemento hasta ahora para establecer que ella haya estado presente cuando este hecho ocurre. Y sí es efectivo que ella lo supo antes que todos nosotros, digamos, lo cayó, pero eso no constituye la comisión de un delito. La Fiscalía ha señalado, además, que la madre de Ámbar, tal como ella lo dice en su declaración, podría haber estado bajo amenaza de Bustamante. En el desarrollo de esta historia han aparecido videos del recorrido de la pareja cuando no se sabía de la ubicación de Ámbar. Por ejemplo, aquí, en este local chino de Villa Alemana, compraron algunas cosas para luego ir a pernoctar a Jiu Jiu. Cuando Hugo Bustamante fue capturado, firmó un documento a las 16 horas con 5 minutos del 6 de agosto en la Brigada de Investigación Criminal de Limache. Decía, en mi calidad de imputado y en presencia de mi abogado defensor, manifiesto que hago valer el derecho a no declarar ante los oficiales de la PDI. Y, posteriormente, lo haré. Bustamante está en prisión preventiva con estrictas medidas de seguridad. Mientras la investigación, que podría determinar eventuales responsabilidades de la madre en el asesinato, sigue en curso. El cuerpo de la víctima, Ámbar, sigue siendo analizado en el servicio médico legal. Así luce la fachada de su hogar. Se transformó en un centro de peregrinación. Sus amigos, cercanos y su círculo íntimo le brindan todos los días homenajes. El reportaje de Camilo Zavala con material exclusivo sobre este verdadero día crucis que enfrentó Ámbar Cornejo de solo 16 años. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos con los deportes. De un ambiente oscuro a uno totalmente alentador y con esperanza. Así es la recuperación de Alexis Sánchez en las últimas horas. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. El tocopillano parece estar dejando atrás la lesión que sufrió ante el Leverkusen. El lunes ya estuvo en el calentamiento con sus compañeros y hoy martes entrenó junto a ellos. Conte sueña con la esperanza de contar con el chileno en la final de la Europa League. El presente de Alexis era oscuro, lleno de incertidumbre y con una lesión que lo despedía de la temporada sin jugar ni un solo minuto más. En la previa del duelo ante el Shakhtar por las semis de la Europa League, Antonio Conte era enfático. Me quedo sin un elemento fundamental. Seguro que Alexis nos habría ayudado. Pero grande fue la sorpresa con lo que ocurrió antes del pitazo inicial. Alexis citado en la banca y calentando a la par de sus compañeros. Imágenes que descolocaron a todos los hinchas interistas y a la prensa italiana. ¿Puede jugar Sánchez? El chileno hizo todo el calentamiento con sus compañeros. Tenerlo de vuelta disponible debería ser un arma más para Conte contra el Sevilla. Pero si lo de este lunes fue prometedor lo que ocurrió en el primer entrenamiento dispuesto por Antonio Conte de cara a la final, llena de esperanzas. Es Alexis entrenando con balón, sonriente y lleno de energía en medio de su recuperación. Imágenes que el mismo Maravilla subió a sus redes sociales. Sono mucho, mucho contento de rezar agua con Boy. Eso se nota a pesar de la lesión muscular en su pierna derecha que lo dejó sin semifinales. Pero que ahora instala un panorama totalmente diferente. Esperanzador. Este calentamiento da quizás un poco de esperanza a la afición era a Surry y al entrenador. Por si las cosas van mal y necesita un cambio decisivo durante el partido. El viernes a las 15 horas será la final ante el Sevilla. Un partido histórico para el que Alexis Sánchez se sigue preparando. Porque como él mismo dijo, en el Inter. En general es tutti. Creo que gano la bolia de vincere cualquier cosa, de lotar por cualquier cosa, pero cuesta el club. Hay tiempo para tener esperanza con Alexis. Y una emotiva despedida le dio el Manchester City a Claudio Bravo tras sus cuatro temporadas. Primero le desearon suerte de cara a su futuro y luego destacaron mediante un comunicado. El meta chileno será recordado por ser el pionero en el nuevo estilo del juego del City. En el que el portero con habilidad y precisión con el juego de pie desarrolla un papel fundamental. Además, publicaron un video con los mejores momentos del chileno en el cuadro de Manchester. Bravo alcanzó a disputar 61 partidos con los ciudadanos y ganó dos Copas de Liga y dos Community Chill. Recordemos que el 2017 sufrió una lesión del tendón de Aquile que lo mantuvo afuera 10 meses fuera de cancha. Ahora se espera ser oficializado muy prontamente por el Betis Español dirigido por Manuel Pellegrini. Ahí está entonces la despedida de Claudio Bravo y sus cuatro años en el City. Soy siempre partidario de usar gente de casa. Y estas palabras tienen en jaque el futuro de Arturo Vidal en Barcelona. El holandés ex figura del cuadro catalán y seguro técnico del Barcelona Ronald Koeman dijo hace un año que le gustan los jugadores jóvenes y que sean de casa. De esta manera, el rey seguramente deberá buscar nuevo destino. Siguen las secuelas del 8 a 2 ante el Bayern Múnich. La pudo en Barcelona aseguran que será sin precedentes. Y de esta revolución lo que se puede decir es que hay cuatro nombres absolutamente intocables e intransferibles. Cuatro. Sigue las réplicas del terremoto Pule. En España hablan de solo cuatro nombres que tienen asegurada su continuidad. Ter Stegen, Lenglet, De Jong y Leo Messi. ¿Y qué pasará con el resto? Ya hay una lista negra en Cataluña que la encabezan. El primer nombre que va a salir sí o sí es Iván Rakitic. Segundo, Pumtiti. Tercero, Arturo Vidal. Tercero, Arturo Vidal. El cuarto es Luis Suárez. En España dan prácticamente fuera a Arturo Vidal de Barcelona. Que este martes continuó con su desmantelamiento. El director deportivo Eric Avidal fue sacado. Y además ya es un hecho que Ronald Koeman será el nuevo técnico culé. Si todo va bien, Koeman será entrenador del Barça. Suárez tiene más de 30 años. Messi tiene más de 30 años. Busquets tiene más de 30 años. Piquet tiene más de 30 años. Este es Heumann. Hace casi un año daba este pronóstico del Barça. Jamás pensaría que le tocaría ser la poda más grande que se recuerde en los últimos años en el cuadro culé. Eso seguramente llevan unos años más. Pero después, ¿qué? Un día pasará. Después, ¿qué? Hay que cambiar. Lapidario informe del holandés Vidal con pocas chances. Teniendo en cuenta que le gusta la sangre joven y jugadores de la cantera. Soy siempre partidario a usar gente de casa. Si tengo un jugador de 30 años y si tengo un jugador de 22 años y tengo el mismo rendimiento de los dos, pongo el jugador de 22 años. Tomando en cuenta estas palabras, el rey Arturo tendrá que agarrar su corona y buscar nuevos horizontes. Ya se habla del PSG en Francia, Manchester United en Inglaterra, pero en Italia podría estar su futuro. Ya es sumamente conocido el interés de Antonio Conte y el Inter y se suma a la Juventus, que comienza una nueva era con Andrea Pirlo en el banco, muy amigo de Vidal. Cuando se te va una copa o pierde el partido, claramente la prensa empieza a cambiar los jugadores, los entrenadores. Si todo sigue así, la estadía de Vidal en Cataluña habrá sido de dos temporadas. Revisamos imágenes del partido de Champions League semifinales entre el Leipzig y el Paris Saint-Germain. A los 13 minutos ponía el 1 a 0 para el cuadro de París. El cuadro de Neymar que va a conseguir su pena. Se juega el partido del Bayern Múnich y el Olympique de Lyon para conocer al rival de los franceses. Esta historia es historia para el Paris Saint-Germain y siguió usando la cabeza para el tercero de Bernat. Ahí están las sonrisas, las alegrías merecidísimas por el buen trabajo. Ahí está entonces la alegría de Neymar que va a jugar su primera final de Champions con el conjunto de París. Corte y al regreso te cuento qué pasa nuevamente en la NFP. Ya hay aroma parece que a lío, a problema, porque Carlos Ferri Timonel de San Marcos de Arica señaló a un grupo de directivos buscará impugnar las elecciones ganadas por Pablo Milat. Se avecina, al parecer, otro numerito en Quilín. Una sensación de amargura por este tipo de espectáculos que damos siempre en el fútbol. Esta es una de las frases que dejó Pablo Milat luego de quedarse con el sillón de la ANFP, expresión que a dos semanas de ser emitida vuelve a cobrar validez. Yo quiero agradecer a cada uno de los presidentes por el compromiso a sacar esto adelante y volver lo antes posible con el fútbol. Mientras el curicano Fini quita detalles para el retorno e incluso agradece el compromiso de todos los dirigentes, una facción de ellos habría realizado su última jugada. Bueno, faltó un voto por ahí que cambió, pero al final incluso está presentando una apelación por ahí. La confesión de Carlos Ferri, presidente de San Marcos de Arica, dejó al descubierto la trama de un par de directivos. La oposición a Milat buscaría impugnar la elección del pasado 30 de julio, pero ¿qué significaría esto? El tribunal electoral deberá declarar en una primera instancia si es admisible o no el reclamo que se está interponiendo a su haber. El último cartucho de la disidencia tiene relación con esto. Los directivos de la UI Cobresal emitiendo su voto. La particularidad de esto es que aparecen acompañados. Incluso la Chile está hasta con un notario ahí, con Cobresal pasó lo mismo. Eso por parte del bloque opositor. En el oficialismo reina la tranquilidad e incluso señalan que hasta el tricel no ha llegado nada oficial. Quiéramos mantener la tranquilidad de que el proceso va a ser ratificado por todas las instancias jurisdiccionales y legales que corresponden. Lo importante ahora debería ser que todos estemos unidos en el retorno seguro al fútbol y no continuar en esta disputa electoral sin sentido que ya está terminada. Una votación polémica que a dos semanas sigue dejando coletazos. Dos grupos dirigenciales que mantienen su disputa. La ANFP y un nuevo golpe por parte de la disidencia. Volvemos con información de las clasificatorias sudamericanas y de la FIFA porque arranca una nueva fecha doble. Se confirma para el 5 y para el 13 de ese mes que la Roja visitará a Uruguay y recibe acá en Chile a Colombia respectivamente. Además se entregó el resto del calendario y este año la Roja tendrá dos partidos en noviembre del 2020. Ratificación entonces. Habrá clasificatorias rumbo a Qatar 2022 que arrancan con fecha doble en octubre 5 y 13 respectivamente. Y Cristian Garín ya está en la burbuja anti-COVID del USOPE. Los jugadores cabezas de serie como el chileno tienen una habitación propia con vista a la pista central del estadio. De ahí deberán respetar sus turnos para entrenar. En las habitaciones se encuentran todas las comodidades para no tener que salir de ese lugar. Incluso la comida es pedida y llega directamente a la puerta. El técnico de Garín, Andrés Schneider, mostró detalles de la habitación del chileno. Un lujito hacia la cancha. ¿Qué tal? Y los locales de la burbuja de la NBA comenzaron con sorpresa en los play-offs. Orlando Magic venció 122 a 110 a los favoritos del este Milwaukee Bucks. El montenegrino Nikola Busevich es el mejor anotador del partido con 35 puntos. Los de Antetokounmpo comienzan 1 a 0 abajo la serie. Ahí está entonces la NBA que ya comienza su fase final en los play-offs allá en Orlando. Con esta información de la NBA finalizamos el bloque deportivo de hoy. Pausa comercial pero usted continúa informándose en 24 horas central. Que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches.